Soy niño nieto del público, que como todos ustedes sabrán en su casamiento con María Ángel y Capinto en Corta, no, no es un priorismo, no hay que sentirse de él. Quedamos en Minas, que yo sepa tres, con el mismo grado de la calle, que es un poco en Disney, Miguel Villal, que también es la madre de la casa, de la mamá, de la escuela, que es una hermana de la mamá, y de Chiqui, casi, que era el hijo de Nelson. El libro este se decía, no sé si es cierto, a mí lo ven de la familia que lo había escrito, es un libro muy sentido, un seno de poema muy sentido, que lo había escrito porque tenía 23 años, y en ese momento había tenido, había perdido una novia que parecía existir, y una novia que tenía la verdad, había fallecido. Entonces había quedado un dolorido y había expresado su sentencia, no te vas a ver, de la realidad, ¿sabes? Así que bueno, yo no tengo más que contar, mi relación con él fue, sobre el final ya de su vida, acá en Minas, pero con mucho gusto. Gracias. Me pensaba lo mismo yo, que en realidad no tuve, en la zona de mi abuelo, es más, me estoy descubriendo un trofear, a raíz de todo esto, porque yo tenía esto, que está, está exactamente como quedó hace años en casa, porque bueno, yo no fui un intermedio, de todo el mío, para lo que hicieron, y no es todo una información muy federica y libre, pero que todo más o menos, estamos en lo mismo, de lo que, de lo que fuera la figura, sin embargo, lo que estoy poniendo, no sé si yo voy a estar a la altura de enterarme de más o menos las cosas que ha hecho.